Assassin's Creed es una de las franquicias más importantes en esto de los videojuegos Con 9 juegos principales, spin-offs y un sinfín de novelas No cabe duda que es una de las más queridas por los fans Toda historia en esto de los videojuegos que llega a estos niveles Siempre tiene la misma inquietud Oye, si hacemos una película de este juego, estaría bien chido, ¿no? Lo cual a veces termina en desastres, pero también en películas que no están nada mal Todos hemos visto Resident Evil por Morbo O nos hemos entretenido con películas de lujo como Mortal Kombat ¿Qué podemos esperar de la cinta de Assassin's Creed? Acompáñenme a ver esta pequeña opinión, ¡acompáñenme! Es de este lado, de este lado, de este lado We are assassins Primero que nada, un poquito de contexto para que vean por dónde va la película Dirigida por Justin Curser, la película nos pone los zapatos de Callum Lee Un criminal que es condenado a la pena de muerte Sin embargo, se le da una segunda oportunidad de vida por medio de Abstergo Una compañía que trabaja para poder curar la violencia en el mundo O sea, se supone que son muy buenos, pues En este lugar a Callum se le explica que Abstergo busca el fruto del Edén Un artefacto que contiene el código genético del Ibe Albedrío Con el cual podrán someter a la humanidad Y de esta forma, erradicar a la violencia El problema de este artefacto es que fue creado hace cientos de años Y se desconoce su paradero actual ¿Qué tiene que ver nuestro protagonista en esta historia? Resulta que Callum es un descendiente directo de Aguilar de Nerja Un hombre que pertenecía a la orden de los asesinos en España Que en algún momento tuvo contacto con el fruto del Edén Mediante una máquina llamada Animus Abstergo puede acceder a la memoria genética de Callum Para acceder a las vivencias de su ancestro Y de esta forma saber dónde está el fruto del Edén Pero no hay que olvidar que en esta historia existe un antagonista Una orden que busca hacerle la vida imposible a los asesinos Los Templarios La orden de los Templarios es una sociedad dedicada a perseguir el mundo perfecto La paz mundial Sin importar el método para lograrlo En muchas ocasiones han llegado a matar inocentes Por esta razón son enemigos de los asesinos Quienes creen que la humanidad no debe ser manipulada por ninguna organización Los Templarios también están en búsqueda del fruto del Edén Y por esta razón las dos órdenes han andado en guerra por miles y miles de años Hay que agradecer que en esta película se respeta muy bien lo que vemos en consolas Primero que nada hay que hablar de lo bonito, lo bueno de la película Lo que hace que vale la pena el gasto que vas a hacer cuando vayas a verla La película es bastante entretenida Si vas con la idea de ver a estos asesinos saltando por los aires Escapando después de un asesinato O saltando por los techos con parkour En esta cinta lo vas a ver La producción se tomó la molestia de tomar la importancia, los detalles Cada asesino se ve muy bien Y de hecho el vestuario te recuerda lo que hemos visto en títulos como Unity De verdad hay que valorar cuando una película de este tipo Respeta lo que vemos en el videojuego Aunque sean detalles chiquitos Por ejemplo en el primer Assassin's Creed Altair tenía que cortarse uno de sus dedos Para que a la hora de sacar la hoja oculta No le estorbará y se anduviera ahí machacando la mano Y en esta película también se toman un ratito para que veamos esto Digo no es la gran cosa pero un verdadero fan de la saga va a apreciar estos detalles No manches wey, ahí le cortaron el dedo Y yo sé por qué se lo cortan Yo lo sé, yo lo vi Ahora hablemos un poquito de los actores Michael Fassbender brilla cada vez que lo veo en una película Aunque tal vez no es el mejor actor Hay que aceptar que este alemán tiene mucha personalidad Lo conocimos en 300 y fue uno de los favoritos Luego un bastardo sin gloria y su papel más popular Magneto en X-Men Para mí fue una muy sabia decisión meterlo como principal en esta película Una de las razones por las que tuve fe en esta cinta Fue precisamente este actor De lobo ya estás hablando como fanboy Por favor sé más crítico y objetivo y objetista Está bien, está bien Ahorita voy a decir lo malo también Espérate, espérate ya Fassbender también es apoyado por un gran elenco Tenemos a Marion Cotillard A quien vivimos en Big Fish, Inception y Batman Déjenme agregar si me permiten hacer un pequeño paréntesis Que esta mujer siempre se me hizo bien guapísima En Batman se veía bien ¿no? En esta cinta algo le hicieron que rejuveneció Le quitaron años o no sé qué carajos Y la verdad mi querida Marion te ves bien chula La verdad es que sí O sea tu carita se te ve bien finita Y luego me pasas el contacto de quien te vende las cremas Porque la verdad sí a mí no se me ve tan bien También tenemos a Jeremy Irons Este actor choncho que vimos en Batman y Superman Haciéndola de Alfred El buen Brendan Gleeson Que ubicamos más por actual en las películas de Harry Potter Con este elenco tan importante y con la ambientación Tenemos una película bastante decente de videojuegos La verdad es que te vas a emocionar muchas veces al ver esta película Pero no todo puede ser bueno No, no, no mis hermanos También hay que mencionar lo que está fallando en esta película de Assassin's Creed Como bien sabemos en el juego tenemos una historia principal Desmond Miles es buscado por Abstergo para ver la vida de su ancestro Altair Quien sabe dónde está el fruto del Edén Aquí se juega mucho con el presente y el pasado Dándole más importancia a este último Armando una trama más compleja que la historia de Desmond Claro, esto esperarías ver en la película Pero no En la película vemos en menor cantidad al asesino Dándole mucha más importancia al presente Y dejando a un lado completamente la historia del asesino Aquí ni nos enteramos por qué le entró esto del credo Sus motivos para luchar O algún rastro de su infancia Lo que le quita muchísimo el sabor que tenían los videojuegos Mientras tú jugabas te enterabas de la historia del asesino Te encariñabas con él Y al mismo tiempo te ibas enterando del conflicto del fruto del Edén Entre templarios y asesinos Aquí no se profundiza y hasta se saltan algunos detalles Que sirven para entender mejor lo que está pasando Y bueno, a lo mejor esto se compensaría Si se profundizara más en el presente Pero no, aquí tampoco terminas entendiendo o empatizando Con lo que le pasa a este muchacho Si bueno, sabes del pasado de Calium Entiendes sus motivos Pero no llega ese momento donde te encariñas verdaderamente con el personaje Y bueno, tal vez esto no suena tan mal En el videojuego nos encariñamos más con Altair o con Ezio Que con Desmond Pero aquí ni con uno ni con otro Entonces... Yeah Otro tropiezo que tiene la película Es que si no has jugado los videojuegos Te va a costar un poquito entenderle Hay cosas que pasan muy rápido Y no se explica qué es Hasta que pasa bastante tiempo ya en la cinta Por lo cual la mayoría del tiempo estarás así de Oye, ¿y ahí qué pasó? O sea, no entendí ¿Él se fue al pasado o cómo? Oye, pero al final de cuentas eso del fruto del Edén O sea, ¿qué hacía? Muchas de estas preguntas son contestadas muy superficialmente O de plano no se mencionan Se saltan estos detalles Lo que sí puede dejarte con muchas dudas a la hora de ver la película Y por último La fallita que noté también fue Michael Fassbender Sí, le eché flores ahorita hablando de sus otras chambas Pero a veces me costaba creerle a la hora de ser un asesino Como Calium no lo hacía nada mal Es el actor que hemos visto en otras películas Pero a la hora de ser un asesino Sí terminas diciendo ¿Cómo macho ese güey sigue siendo alemán? Ese güey que va a andar hablando español Para que me entiendan un poquito más ¿Se acuerdan que al principio de este video Les mencioné que este asesino pertenecía a una orden en España? Pues bueno En todas las secuencias del pasado se habla español Así que escucharás al protagonista hablar este idioma Lo cual es un detalle que nomás no te convence Porque Michael Fassbender es alemán Pero habla inglés Pero en la película tiene que hablar español Ahí se hace una revoltura La verdad sí me cuesta creerles Que el asesino siempre ha estado en España Yo entiendo que hayan querido meterle realismo Con este detalle Pero bueno En los juegos todo el mundo hablaba inglés Y de repente el asesino en turno Tenía una que otra frase en su idioma natal Y la gente no nos andábamos quejando De oye Si Ezio es de Italia Pues que hable italiano No, pues si meten ahí las lenguas Que poca cultura tienes Ubisoft Digo, no creo que nos hubiéramos molestado Si Fassbender hubiera hablado en inglés Toda la película O si la ambientación hubiera sido En un lugar diferente a España Pero bueno gente No quiero que después de decir lo malo Tomen este mensaje Como si la película de plano fuera una basura Porque no lo es Yo la disfruté Me jugué la gran mayoría de los juegos Y la verdad es que disfruté muchas partes de la película La cinta no es mala Respetaron muchas cosas de los videojuegos Si hay partes que cambiaron un poco Por ejemplo esto de que el Animus es un brazo robótico Pero no son cosas que molestan Al final de cuentas es un plus de una adaptación De un videojuego El punto débil de esta película Yace en que si no has jugado el videojuego Te va a costar un poco entenderle Padres de familia Amigos que no tienen consola O tu que quieres llevar a tu noviecita Échese un clavadito a que es esto del Animus Los templarios y los asesinos No es tan difícil entenderle Antes de ver la película De ahí en fuera se van a entretener con la acción Las escenas de parkour Las peleas que hay en la película Porque hay que aceptarlo Están impecables Pero bueno gente Hasta aquí dejamos la opinión De la película de Assassin's Creed Los que ya fueron a verla Déjenme su comentario En la parte de acá abajo Recuerden que yo no soy un experto en cine Ni tampoco me he visto Todas las películas del mundo Pero puedo dar mi opinión Así como ustedes En la parte de acá abajo Entre opiniones Nos damos cuenta De cosas que el otro no sabía Se arma el debate En la parte de acá Con harto respeto Como no Y así y así Hasta ser más felices Y conocer más del mundo mundial Por mi parte ha sido todo En la parte de abajo te dejo mi Twitter Facebook Y también mi canal de Twitch Nos vemos gente Muchas gracias Bye